La capa roja, el casco dorado, y lo traemos directamente desde el Coliseo para presentarlo en público a nuestro gladiador que tendrá toda la responsabilidad de conducir a este cargo romano que comienza a tomar forma de esta manera. ¡Salud! 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 ¡Ajá de las múmaras del viento! Nuestro gladiador que conduce el cargo romano y saca de acción de la primera tumba. ¡Ajá de las múmaras del viento! ¡Ajá de las múmaras del viento! ¡Con dos motoristas, aceleró y coordinar el movimiento de frenados de una aceleración para poder hacer esos tiros que requería ser en este cargo romano. ¡Ajá de las múmaras del viento! ¡Ajá! ¡No la viento en esta salida de encoder ¡Ajá de las múmaras del viento! ¡Ajá de las múmaras del viento! ¡Explorio! ¡Ajá de las múmaras del viento! ¡Gracias municipalidades, mulía! ¡Gracias!